Buenas a todos, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que voy a hablaros del despido de Alberto del Río Un despido bastante polémico, sobre todo en la página de noticias del Breslin más importante, desde luego Solo Breslin en la que ayer nada más publicarse la noticia tuvo 300 comentarios seguidos Y en la que se especuló muchas cosas sobre el despido Primero nos dijeron en un comunicado de la WWE que anunciaba el despido de Alberto del Río Debido a una conducta no profesional y un altercado con un empleado Y por fin he estado esperando para poder subir el vídeo porque se ha revelado un rumor bastante potente Y bastante cierto ya que se había especulado de muchas cosas que más adelante os leeré Porque os vais a partir seguramente de lo que ha dicho la gran mayoría de la gente De por qué Alberto del Río había sido despedido Y ahora voy a leeros el supuesto rumor originado por Rob Feinstein de RF Video Que afirma que el altercado ocurrió en las grabaciones de SmackDown y Main Event Donde Del Río, que perdió frente a Jack Swagger en su último combate para la empresa Tuvo una discusión con un empleado de la selección O sea, uy de la selección, estoy un poco flipado De la sección de medios sociales que llegó a mayores cuando el mexicano abofeteó Reventó la cabeza de este pobre empleado que ya he dicho de medios sociales Así que todavía es algo que no se puede dar por hecho Pero sí podemos confirmar que el contrato del escampeón mundial tenía poco tiempo restante Y él quería volver a México una vez expirado el contrato Así que bueno amigos, después de haberles dicho todo lo serio Quiero leeros alguna que otra anécdota del día de ayer Que se ha dicho sobre el despido de Alberto del Río Y voy a leeros algunas de las cosas que se han dicho Una de ellas es que TNA le llamó y le ofreció trabajo Y Alberto del Río gritó ¡Cállense putos! ¡Yo soy su padre! Ese es el que más me ha gustado a mí Las cosas como son Pero ha habido muchísimos más Muchísimos más bromas acerca de esto Por ejemplo Howlucha de SoloBretlin dice que Se tiró a Esteban y Malmajón Cosa que tiene su mérito Les descubrieron las hijas de la última Y les dijo ¡Yo soy su padre putas! Ese también Me ha hecho bastante gracia Pero ha habido muchísimos amigos Muchísimos comentarios al respecto De este despido Y yo quiero traerles Un troleo masivo que hubo en Wikipedia Ya que el usuario De SoloBretlin llamado Debeas ¡Ah! ¡Qué nombre más chungo! Debeas111 O sea, 101 No sé por qué me lío tanto Descubrió Que podía hacer esto en la Wikipedia Y como estáis viendo en pantalla Editó totalmente La de Wikipedia de Alberto del Río Que supongo que estará para editar Porque te da a ti la gana Y les leeré lo dicho El 7 de Agosto El 7 de Agosto fue liberado de su contrato Con la WWE Debido a que se tiró a Esteban y Malmajón Les descubrieron las hijas de la última Y les dijo ¡Yo soy tu padre putas! Pero no Esto no acaba aquí Hay más Además le aplicó el gitana Para y que era Triple H Esto es debido a que entró A robar a la cacha De la Superstar Daniel Bryan A grito de ¡Yo soy su padre putos! Gracias a lo mencionado Se descubrió Su identidad Y está en disposición judicial Bueno Sinceramente Extraordinario Esta noticia Esta Revuelo Que ha habido Con Alberto del Río Que yo sinceramente Estoy Perplejo Por lo que ha pasado No me lo puedo ni creer Porque Alberto del Río Tenía mucho futuro aquí Mucho futuro allá Mucho futuro Por donde venga Así que Bueno, 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 bueno Nada más que decir Si sale algo de información Yo la subo Pero tenéis que darle a ese like Si no le dais a ese like Vendrá Alberto del Río Y os hará el gitana breaker a todos Así que tengan mucho cuidado Putos Denle a suscribirse Si no le están Y comenten Que les pareció Esta locura Y Chao, chao, chao Nos vemos en la próxima Chao, chao, chao Chao, chao, chao Todasasasasasasasasasasasasasasasasasasais sponsacosasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasaasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas